La ciudad de México 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 A partir de 1960 La selva amazónica Comienza a ser considerada Como una frontera de recursos Y espacio de ocupación demográfica El gobierno brasileño Junto a capitales privados Nacionales e internacionales Promueven la instalación De grandes proyectos agropecuarios Mineros y madereros En la región Estos emprendimientos Generan altas tasas De crecimiento económico Y al mismo tiempo Un elevado impacto negativo En el medio ambiente Los europeos Tenían pavor De la selva Esta es la ciudad Del caucho Que está de respalda Para la selva No hay Hoy Solo hoy En el siglo XXI Hay abertura De la ciudad Para el río Y para la selva Entonces esta es una sociedad Que se formó Que no comprende la selva Y lo que no se comprende Es destruido Tras décadas de explotación La tala indiscriminada Arrasó grandes extensiones De mata virgen Según estudios realizados En abril del 2008 Ya se han destruido 1.132 kilómetros cuadrados De selva Una superficie equivalente A la ciudad de Río de Janeiro Al ser la mayor reserva De agua y biodiversidad Del planeta La selva amazónica Es objeto de fuertes debates Acerca de su preservación Y los países centrales Acusan al gobierno Brasilero De no ejercer Sobre su territorio La debida protección Del medio ambiente En la década del 70 El gobierno federal Decide crear Un nuevo proyecto Para revitalizar La economía de Manaos Este plan consiste En establecer allí Una zona de libre comercio Promoviendo Mediante beneficios fiscales La instalación De una gran cantidad De empresas tecnológicas En la región Utilizar la mano barata La mano de obra barata De los trabajadores La imposibilidad De la resistencia Para la lucha Por mejores salarios Y entregar Manaos A las multinacionales Transnacionales Y vinieron los japoneses Todos los grupos Transnacionales Que producían Aquí Manaos El mayor polo industrial De América Latina De productos Electroelectrónicos La creación De la zona franca Produjo un rápido incremento En la cantidad De habitantes De la ciudad En poco tiempo Manaos Duplicó su población Dando comienzo así A una nueva etapa De sostenido desarrollo económico El polo industrial De Manaos Es uno de los más Importantes De Brasil Cuenta con más De 400 industrias De grande Mediano Y pequeño porte Que en su mayoría Que en su mayoría Fabrica productos De las más renombradas Marcas internacionales Esto cambió La ciudad Esto creó Una expectativa A todos los miserables Que vivían cerca De Manaos El sueño De ser obrero De dejar de ser Un hombre perdido En vez de la selva Sin futuro En Manaos Descubrimos Una gran ciudad Enclavada En el centro De la mayor selva Tropical del mundo Pero en sus Polucionadas calles La selva Ha sido desplazada Manaos En si Era Tinha Corria Dinheiro Que era Castanha Y a A borracha Mas Muy pequeno Casa poca Manaos Vem Desenvolver De 70 Para cá Ahí también Divida A inmigración Así Os pessoal Vem para cá Com a Esperanza Es como correr Para um garimpo Atrás do ouro Tudo emigrava Para cá Ahí fez Aquela mistura Tem muito Amazonense Com Misturado Com Piauiense Cearense Creo que Uno de los Motivos Que nos trae La grande Capitale Son Las inmigraciones Justamente Por motivo De Falta De De Un Medio De Vida Nuestro Medio De Ambiente Mi Caso Y así Como Soy un Ejemplo De Esto Entonces Es Es un Polo De Atracción Muy Fuerte Hay Más Migraciones Hoy Para Manaus Do Para São Paulo O Rio de Janeiro Porque Es Uno de Los Polos Industriales Mais Ativos De Brasil Y Hay Mucho Lucro Mucha Plata Se Gana Mucho Dinero Aquí La Renta Per Cap De Manaus Es Una De Las Más Altas De América Latina Pero La Parte Que Me Toca No Lega En Mi Bolsillo No Ni Mucho Menos En El Bolsillo Del Pueblo Não Sei Para Onde Vai Nem Quero Saber Cerca De 150 Famílias Legam Todos Dias Aqui Vienes De Las Tampobres Que Nunca Tuvieron Ninguna Oportunidad De Escuela Nada No Saben Vienes No Saben Leer No Saben Escrever No Tienen Profesión Estaban En El Campo Ya Llegan Dilacerados Al Contrario De Los Campesinos Que Llegar Aquí En El siglo XIX Que Ten Una Cultura Sólida El Ban 3 Nos montamos una fábrica con tres años. Manácea es un cáncer porque el estado del Amazonas es 60% de la economía del estado. En la actualidad, Manaos produce anualmente una infinidad de microchips, pantallas de televisión o motocicletas de última tecnología, generando ganancias por miles de millones de dólares. Sin embargo, la cara oculta del progreso puede palparse en la periferia de la ciudad, donde entre calles de tierra y construcciones precarias, se aglutinan quienes todavía esperan los beneficios de este gran desarrollo económico. Entonces creo que una de las cosas muy diferentes y muy delicadas es que los indígenas cuando vienen a la inmigración. Casas ni de lona, solamente de cajas. Entonces no tienen dignidad. Y cuando van para la escuela son discriminados porque son indígenas. Si ya en la parte de las periferias, como se dice, muy lejana del centro de la ciudad, ya sufren eso, imagínense, van a vivir en el centro de la ciudad. Es muy difícil. La precariedad es muy grave con los pueblos indígenas. ¿Qué vamos a hacer de aquí a unos 50 años? No existe más indio, solamente va a existir solamente blanco, mientras los indios están allí. Creo que uno de los trabajos de los movimientos y organizaciones indígenas es justamente buscar el reconocimiento y el alto valor de los pueblos indígenas, sea aldeados o en la área urbana. En la confluencia del río Negro y el río Amazonas, un pequeño fuerte fundado a fines del siglo XVII se convirtió en una capital de casi dos millones de habitantes. Arrasando sobre las comunidades originarias, se erigió una majestuosa ciudad, enclavada en el interior de la selva más extensa del planeta. Luego de décadas de oscuridad, hoy enfrenta el desafío de continuar con su crecimiento, superando las profundas desigualdades que vive su población, para que todos sus habitantes puedan imaginar y construir su futuro dentro de la ciudad de Manaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!